La Brisa y la Bruma La Brisa y la Brisa La Brisa y 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 la veo, que se comen de su carne, pidiendo a la raza de lo que le pasa, ya viene el día. A esa vergüenza me di, su pena y su alegría, termina con la mano y salen a buscarse el mar. Mis ataques de la viña, junto a mi niña llamar, son las marcas marineras, la carretera, me abran la viña del mar. Gracias.